Música Mi nombre es Maribel Aguilera Chaires del Distrito 03 en el Estado de Durango. Es un compromiso trabajar para el bien de todo el país y en mi distrito representar a las mujeres en el tema de la familia, en el tema del campo, que mi distrito es campesino, y sobre todo trabajar mucho también con el tema de migrantes, de los que se van y de las familias que se quedan. Y espero que sea un trabajo en armonía con todas las fuerzas políticas, con los mejores acuerdos para el bienestar de nuestro país. Música